Socoedamos volvió a celebrar su fiesta de manchavino y destacó la riqueza vinícola con la novena edición del Pato del Vino, un evento celebrado en el Museo de Torre Vino justo antes de la Vendimia y coincidiendo con la festividad de su patrona, la Virgen del Oreto. Para mostrar todo lo bueno que ofrece Socoedamos, Alba López, concejal de turismo, sabe la importancia de atraer a los líderes de opinión para que conozcan la localidad de primera mano. Por ello organizó un fan-trip con nueve profesioneras del vino, entre comunicadores, influencers y propietarios de vinotecas. Joaquín Parra, experto en vino y fundador de BuenApp, lideró el recorrido compartiendo su conocimiento del viñado local. Los participantes visitaron ser de las 16 bodegas de la localidad. Explotaciones Hermanos Delgado, quienes además de vinos fabrican harinas, aceites y piensos ecológicos a partir de Luba. Bodegas Delgado Collado, un joven productor con viñedos viejos dedicados a pequeñas producciones de alta calidad. Finca Refugio, una bodega boutique que destaca por su Petit Verdot, entre otras variedades, en un viñado con filosofía de pavo. Bodega Los Ángeles, un proyecto familiar que apuesta por vinos de mínima intervención a partir de viñedos propios. Bodega Tinedo, con una tradición que se remonta a 1895, centrada en variedades distintas como Ciencibel, Sirea y Cabernet Sauvignon. Bodega Inguain, la mar siguiente, liderada por el joven enólogo Jesús David Alcolea, destacando sus vinos de enología consciente con la variedad Airena. Socoedamos con 16 bodegas y una asilería, se consolida como un referente en la comarca de La Mancha, buscando fortalecer su reputación en el mundo del vino. Socoedamos con 16 bodegas y una asilería, se consolida como un referente en la comarca de la Comarca, buscando fortalecer su reputación en el mundo del vino.